Creo que ya lo saben, pero GTA San Andreas oculta cientos de secretos y misterios para que así el jugador pueda investigarlos. Dichos secretos no solo existen en el modo libre, pues también cuando hagamos misiones podremos ver algunas curiosidades, errores, y misterios que quizá muchos de ustedes no conocían. Pues este al ser un juego ya viejo, es normal que hayan algunos errores en la programación, o que usen algunas técnicas para así mejorar el ambiente del juego y darle más realismo, y el día de hoy, les presentaré unas cuantas curiosidades que podremos encontrar dentro de las misiones del juego. Muy buenas a todos, yo soy Simots, y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de curiosidades y secretos de GTA San Andreas, pero esta vez, en las misiones del juego. Antes de empezar quiero pedirles que dejen su pulgar arriba de inmediato, el reto es de 10.000 likes, así que solo dejen su pulgar arriba cracks. También si quieren ser saludados síganme en Instagram, ahí siempre estoy saludando a la nueva gente que me comienza a seguir, pero vale, sin nada más que decir, comencemos con el vídeo de una vez. Secreto número 1, misión, Big Smoke. Bien, el primer secreto que les mostraré el día de hoy podrá ser visto en la primera misión del juego, la de Big Smoke, en la cual debemos asistir al funeral de la madre de CJ, pero seguido, salir escapando en bicicleta de un auto con vallas. Quiero que se queden muy grabado al auto con vallas, pues el secreto gira en torno a este vehículo, pero vale, para ver este secreto solo deberán hacer la misión normalmente, y debemos esperar a que llegue el momento en que Sweet se separa del grupo junto al auto de vallas, ya que ahí podremos verlo. Bien, acá es donde Sweet se separa, y atentos pues la magia ocurre en este preciso momento, ya que como pudimos ver en la cinemática ambos se iban por otra calle, pero si nosotros en vez de seguir a Raider como el juego nos indica, nos dirigimos al mismo lugar al cual ellos fueron, podremos ver que los vallas del auto estarán acá, en vez de estar dentro del auto. Mierda, el pendejo de CJ nos descubrió, ahora si que valimos madre. Yo les recomiendo matar a estos vallas, ya que al matarlos más adelante el auto no aparecerá, y la misión se hará más fácil. Pero eso no es todo, ya que si usamos mods y nos vamos al inframundo, podremos ver que el auto de los vallas estará junto a Sweet, es bastante curioso, pero lo más extraño acá es que si matamos a Sweet no fracasaremos la misión, se continuará normalmente. Y al hacer esto como podrán ver, ni el auto de los vallas ni Sweet van a aparecer nuevamente, yo les recomiendo hacer este truco al 100%, ya que si son novatos o están jugando en una consola, les va a facilitar pasarla y no perderán tanta salud con los vallas pendejos. Es un excelente secreto, muy útil, y cabe mencionar que yo lo descubrí hace más de dos años, pero bueno sigamos con el siguiente secreto. Secreto número 2, misión, Tajimaptur. Nos vamos a la tercera misión del juego, la cual es encomandada por Sweet, y el objetivo principal de esta será pintar algunos grafitis que se encuentran en los santos, así es como Cjotín tendrá que acompañar al gruñón a hacer lo que este le pide. Bueno, el secreto en esta misión viene más adelante, pues en un momento de esta Cjota va a separarse de Sweet, supuestamente porque el pendejo de Sweet se irá a pintar grafitis a otros territorios, pero esto es una mentira tremenda, más falso que su amor, pues el solo se irá y desaparecerá de la vista del jugador. Bueno, para ver el secreto oculto solo deberán dejar que Sweet se vaya y se desaparezca, y una vez que este se haya alejado lo suficiente, rápidamente nos vamos a poner el truco del jetpack y nos vamos a dirigir al barrio, pues recuerden que este había dicho que iría a pintar a otros territorios, pero esto es mentira como bien les dije antes, pues una vez lleguemos al barrio, nos vamos a topar con su auto y el dentro. Acá lo tienen amigos, todo este tiempo se venía al barrio, nunca fue a marcar otros territorios, el muy cabrón se venía aquí para esconderse de Cjota y así ahorrarse el trabajo de pintar, menudo pajero. No sé por qué Rockstar habrá decidido ponerlo acá, yo personalmente hubiera ocultado el vehículo y a Sweet de una manera más discreta, ya que cualquiera que llegue a este punto de la misión y venga acá, podrá ver al negro este sentado como si nada, puta vida. Vaya secreto, ahora todos ustedes sabrán dónde está Sweet, para que vengan y lo puedan joder en la misión ajajaja, ya dejémonos de tonterías y continuemos con más secretos. Secreto número 3, misión, Drive-By. Y yo le dije, no es un avión, es Simox drogándose antes de hacer vídeos, ajajaja. Drive-By es la misión en la cual con la banda nos dirigimos a Glen Park, ya que el objetivo sería cargarnos a algunos cuantos vallas, es por eso que nosotros debemos conducir, mientras nuestros colegas disparan del auto para así cumplir el objetivo. Sin embargo acá viene el secreto, pues muchos no sabían que en esta misión nuestros colegas nos pueden dejar tirados, así es, nos van a dejar tirados así como mi papá me abandonó cuando ni aún nacía, puta que sad, pero bueno para que ellos nos abandonen solo bastará bajarnos del auto y hacerlos esperar, así toda la banda se molestará con CJ, y Big Smoke tomará el control del auto para seguir sin nosotros, fracasando la misión y el juego mandándonos a la mierda por no obedecer al objetivo. CJita me hiciste esperar mucho, lo siento bebé pero tendremos que seguir sin ti, pero te espero esta noche en mi cama, recuerda nos falta... Y así es como nos van a dejar tirados, pero no sé por qué, siento que CJ conduce un poco mejor que Big Smoke, porque el gordo manteca metió el auto de Sweet al agua, vaya pedazo de tonto. Recuerdo que la primera vez que me pasó esto fue en la versión de Playstation 2, pues yo me bajaba del auto para recoger el dinero que los vallas nos soltaban, y en una de esas, el auto de la nada decide irse, yo quedé impactado pues creo que esto no ocurrirá en otras misiones, solo en esta nuestros colegas deciden largarse sin nosotros, que poca paciencia joder. Y bueno gente, recuerden dar me gusta si están divirtiéndose con el vídeo, cada like será un empujón para que CJ pueda salir de este bug, joder, continuemos con más. Secreto número 4, misión, Stop Hawaii. Stop Hawaii es una de las misiones más épicas de GTA San Andreas en mi opinión, y es encomandada por Maid Toreno, este nos pide que plantemos una bomba dentro del avión para acabar con unos cuantos agentes del gobierno. La cosa, es que nosotros deberemos acceder al avión con una moto, debemos agarrar una buena velocidad para poder subirnos antes de que este despegue, y ya arriba estaremos dentro del avión con CJ, pero acá viene el secreto, pues si no tenemos un paracaídas y decidimos saltar del avión, veremos una cinemática realmente perturbadora en la cual CJ pierde la vida. Es un secreto un tanto extraño, no sé por qué los desarrolladores habrán querido hacer una cinemática en la cual CJ muere, supongo que de alguna forma había que fracasar esta misión, pero en fin, sigamos con más. Secreto número 5, misión, Mad Dog. En esta misión nuestro objetivo será salvar a Mad Dog, y evitar que este pendejo se suicide, pero acá viene el secreto, y para hacerlo solo deberemos ponernos la clave del jetpack y subir hasta él, pero aunque estemos junto a él este nos va a ignorar, y seguirá actuando como si estuviera solo. Pero eso no es el secreto, el secreto es que si le pegamos, aunque sea un más mínimo golpe, el muy tonto se va a morir, y el juego nos dirá que no pudimos salvarlo, observen. Este personaje se morirá de un golpe, ya que los creadores le pusieron poca salud, para que así si se lanza y cae en el suelo, muera de manera definitiva, una buena técnica por parte de los desarrolladores, pero a la vez es muy evidente, ya que se muere de un solo putazo el negro. Bueno mi gente hermosa, vayamos con la última misión. Secreto número 6, misión, Tanker Commander. Tanker Commander es una misión encomandada por la loca puta de Catalina, en la cual debemos robar un local, pero este al tener cristales blindados, terminamos cambiando los planes y robamos el camión del local. Vale, se supone que el cristal de este local es blindado, anti explosiones, y anti fuego, pero déjenme decirles que esto es una completa mentira, pues el secreto real detrás de esto, está en los peatones que están dentro del lugar, ellos son los que tienen estas habilidades, ya que si los quemamos con un lanzallamas, podremos ver que no les afectará el fuego. Incluso para comprobarlo entré al local con mods, y comencé a lanzarles muchísimas granadas a ambos personajes, para ver si morían o algo, pero para mi sorpresa no lo hicieron, soportan cualquier tipo de explosión o quemadura, demostrándonos que el secreto de que puedan vivir no está en el vidrio blindado, sino en su programación, ya que esta les permite tener tolerancia ante diferentes armas que CJ pueda usar para matarlos. Vaya dato. Y bueno querida audiencia, hasta acá el vídeo del día de hoy, espero que hayan dejado su pulgar arriba si fue de su agrado, se suscriban y activen la campana si aún no lo hacen, lo compartan con sus amigos y cercanos, y me comenten abajo que otro secreto ustedes conocen, o cual más les gusta, para así ponerlo en una segunda parte. Bueno, quiero que los que hayan llegado a esta parte del vídeo comenten abajo si mochito el secretín, para saber así cuántos se quedan hasta el final del vídeo, estaré dando corazones. Sin nada más que decir yo me despido, soy el Simots y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!